... Buenos días a todos, estamos hoy domingo, terminando el mes de julio... ...en la carpa que hemos colocado aquí en la plaza Poucasal... ...al lado del Casal de Cultura... ...siguiendo con la campaña de acercar la formación de ciudadanos... ...para todos los barrios que hay en radio legal... ...a diferencia de en otras ocasiones, hemos notado que el acercamiento... ...de la gente a la carpa tiene una nueva preocupación clara... ...que es la reciente imputación del alcalde del municipio de Luis Tejedor... ...por el caso del cobro de las supuestas dietas irregulares... ...de la Federación de Municipios de Cataluña... ...nosotros transmitimos únicamente que esto debe ser la justicia... ...la que debe dictaminar... ...si ha habido alguna práctica irregular o ilegal... ...y limitarnos a dejar que actúe de forma libre la justicia... ...por otro lado, seguimos con la campaña de explicar... ...a la gente que nos viene acercando... ...qué hacemos, qué propuestas planteamos dentro del consistorio... ...para mejorar la calidad de vida de todos nosotros aquí en el Prat de Obrecht... ...en el Prat hay una serie de faltas, de mancanzas... ...en muchos aspectos que se pueden cubrir con ideas, con ganas de mejorarlo... ...y que nos vemos con la ilusión y la capacidad de poder llevarla a sacarlo... ...por otro lado, ya lo hemos repetido en diferentes ocasiones... ...la negativa sistemática del Ayuntamiento a no aceptar nuestras propuestas... ...agociéndose al RON, pero nosotros no por ello vamos a dejar... ...de seguir presentando todo lo que creamos que puede ser útil... ...para mejorar el Prat en su día a día... ...muchas gracias y feliz verano si no volvemos a vernos hasta después de vacaciones.